¿Sabían que aunque el 70% de la superficie de la Tierra es agua, solo un 3% se puede consumir? La mayor parte es agua salada. Algunos expertos dicen que va a ser tal la escasez de agua en el mundo que la Tercera Guerra Mundial sería precisamente por agua. Un recurso que ha comenzado a escasear desde hace ya bastante tiempo y que sería hora de que los gobiernos de todos los países del mundo empezaran a tomar conciencia porque es vital para la supervivencia humana. Visto desde el espacio, el planeta es azul. Un mundo cubierto por un 70% de agua, vital para la vida. Si no habría que recordar nada más que el hombre está conformado por ese mismo porcentaje de agua. 70%. Imagínese. Lamentablemente el 96,5% de agua de la Tierra, producto de los mares, no es apta para el consumo humano. Y solo un 3,5% proviene de fuentes de agua dulce como los glaciares, a través del hielo y la nieve. Y otra parte proviene de los ríos y el subsuelo y es usada en gran parte, créalo, para fines agrícolas. En los países desarrollados, por ejemplo, un 60% de agua dulce va a las industrias, el 30% al agro y solo un 10% se destina al consumo humano. En los países tercermundistas, el porcentaje destinado a la población es todavía menor. Ahora, usted dirá, ¿y cuál es el problema si siempre hemos vivido así? No señor, lo que se viene es muy grave. Y el problema es que estas fuentes de agua dulce se están contaminando, ¿por qué? En este momento, una de cada seis personas en el mundo carece de agua potable, mientras que unos 2.600 millones de personas no tienen siquiera las formas más rudimentarias de saneamiento. Algunos estudiosos han asegurado que la Tercera Guerra Mundial va a ser por agua. Una situación, sin embargo, negada para Tomás Unger. No creo que se trate de una guerra mundial por el agua, pero sí muchos conflictos, conflictos locales, y la gente la puede pasar muy mal. El doctor Tomás Unger viene estudiando este fenómeno desde hace tres décadas y piensa que los conflictos comenzarán en los países pobres, especialmente del África, o lugares donde no se están tomando medidas para crear nuevas fuentes de agua. ¿Va a faltar el agua en algún momento? ¿Se acerca ese día? Bueno, ya falta, ya falta. Por ejemplo, toda esa zona del Sahara, el Sahel, hay gente que, bueno, tiene que medir el agua, lo sacan de pozos en latas, la cuidan enormemente, no pueden darse el lujo de bañarse. Según la Organización Mundial de la Salud, para el 2020, los grandes glaciares habrán desaparecido del mapa y el agua dulce que contienen se habrá mezclado con el agua salada del mar, convirtiéndola en no apta para el consumo humano. En ese momento, quedarán solo dos salidas. Construir gigantescos reservorios o represas y guardar allí el agua proveniente de nevados o acuíferos subterráneos para futuras generaciones y la agricultura que nos provee de alimentos o desalinizar el agua de mar a través de complejos procesos como la evaporización, destilación o congelación del agua del mar. En Cristiano, se trata de la filtración de arena, sal y bacterias que trae el agua de mar para transformarla en agua potable. Básicamente lo que hacemos es hacer un diseño y un ensamblaje de distintas tecnologías para llegar al elemento final que son los equipos que producen el agua potable a partir de agua de mar. Marcio Pinar trabaja en la empresa chilena Unitec, una de las nueve empresas desalinizadoras que ya funcionan en ese país. En Brasil hay 16, en Argentina 29 y ni qué decir de España que tiene 900 desalinizadoras capaces de convertir 1,5 millones de metros cúbicos de agua salada en agua potable cada día. Y en el Perú no tenemos ninguna planta que nos asegure agua potable. Es más, aún no hemos creado las fuentes de energía que pudieran hacerlas funcionar. Requiere de energía y la energía es cara. El día que encontremos una solución de energía barata podremos desalinizar. Es cierto, desalinizar un litro de agua cuesta seis veces más que procesar la que obtenemos de los ríos. Sin embargo, Arabia Saudita, Libia, Kuwait y Catar ya vienen desalinizando el Golfo Pérsico y el Mar Rojo. Y es que en palabras del propio Thomas Unger, el agua es uno de los desafíos más dramáticos que enfrenta la humanidad en este siglo.